Música Cantaré, tomaré, fumaré, fumaré Y yo, te invito a ti Él no era Frank Sinatra Porque hoy vivimos así Fiesta Dale mami, dale mami pa abajo Dale mami, mami déjate claro Dale mami que yo sé que tú eres loca Estás como el queso italiano ricota Estás bailando noche y día En el tubo buscando lotería Culo caliente, sangre fría Y tú lo que eres es una asesina Y yo lo que quiero es locura Mira a ver que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar Y cantar Cantaré, tomaré, fumaré Oh 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 Y yo, te invito a ti Porque hoy vivimos así Mami, mami, mami vamos de fiesta Por todo, todo, todo el mundo Yo sé como, como te gustas Yo soy primero, nunca segundo No, mami, mami, mami No, mami, aquí no va a esperar Aquí lo que da es chorizo chicle Y se acabó el chicle, capiche Yo lo que quiero es locura Mira, ve que bola con tu amiga Yo lo que quiero es gozar Y cantar toda la vida Tomaré, tomaré, fumaré Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Lle, le, 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 le Qué rica esta nota Vamos a vacilar Lle, le, 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 le Qué rica esta nota Vamos a llegar Yo canto para que el mundo Escuchen mis canciones Yo canto para vivir Y alegrar los corazones Yo canto para el amor Y para el amor de amores Yo canto para vivir Y alegrar los corazones Cantaré, cantaré, tomaré, fumaré Y yo te invito a ti Porque hoy vivimos así Lle, le, 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 le Que si canta nota, vamos a vacilar Que si canta nota, vamos a celebrar Como decía María, mi papá decía siempre Esto es tremenda descarga Gracias por ver el video